Sube un video hablando mal de la abuela, la abuelita que es timbera, que se vaya a comprar una peluca y no sé qué, anda a jugar con una pichina a la maquinita. Bueno, ¿qué pasa cuando...? No nombra a nadie, no nombra a nadie, Cintia. ¿Venía por algo? ¿Venía por algo que había pasado? De la nada, viste que Cintia es así. Yo la quiero mucho, pero es así, de la nada. La hermana de Matías de Federico, Maki, subió un posteo, digamos, recogiendo el guante de lo que había subido Cintia sin nombrar a alguien, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, que ella dice, mientras vos hacés videos hablando y deseándole la muerte a mi mamá, nosotros pasamos un domingo en familia. Espero que algún día puedas lograrlo. No sé qué clase de ser humano sos. De igual manera, deseo que algún día puedas soltar todo ese odio que llevas dentro. Solo por ellas, que es lo único que importa, pone la ex cuñada de Cintia Fernández en sus redes sociales. Porque habla que le deseó la muerte. ¿Por qué dice hablar de eso? Yo no escuché la parte de desearle la muerte, pero bueno, hablaba del pelo, de que era timbera y qué sé yo. Hay un video, un video largo que subió Cintia a sus redes sociales. Después Cintia también vuelve a subir un posteo. Y le contesta. Claro, porque Cintia no las había nombrado en el video. Tranquila, pichón de... Y pone un dibujito de serpiente. No di nombres. No te pongas nerviosa. Y el año tiene 365 días. No juegues a la Family Game cada seis meses. Ah, soltar me. Uso, porque viste que ella le decía que la suelte. Recién le pregunté a Cintia qué pasaba. Me mandó unos audios. No los escuché. Lo vamos a escuchar desde en vivo. Cintia de televisión. A ver, Cintia de televisión, porque no los escuché. Estamos al aire. A ver. Pampi, mi vida, ahí me pude. Pará, que lo tengo puesto rápido. No, pará. Esto no se hace cuando te mandamos audios. Yo escucho a todo el mundo rápido, porque si no... No la escuches en tu voz. Qué buen amigo. Pampi, mi vida, ahí me pude. Se paró un poquito, porque estoy con las nenas, así que no quería que escucharan. Te digo, nada, no tengo nada que contestarle, porque si se hiciera un cargo de algo que yo no puse en nombre, es un problema, no es mi problema. Igual suponiendo que fuese para mí el mensaje, porque tengo entendido que estaba hablando de mis hijas, por lo que puso, ¿no? Nada, se acuerda de ser tía un cada muerte de obispo. Jamás ayudaron en nada, pero en nada. Ella es un pichón de víbora, igual que la madre, así que la verdad no me sorprende. De la otra hermana la rescato, porque como tiene una hija un poco más grande que las mías, son primas, las nenas tienen adoración con su prima. La verdad es que no tengo nada que decir de la otra hermana, porque cuando puede, porque también es madre de dos chicos, me pide que las nenas vayan al nido sin problema, como este fin de semana, en eso no hay problema. Así que la saco de la otra hermana, pero de esta es igual a la madre, así que no me sorprende nada. Yo le recomendaría que cierren el pico, porque nunca, nunca sumó, no saben ni cómo, ni qué les gusta, ni qué color, ni qué calzán, ni qué... Nunca, ni siquiera las conocen, o sea, ¿qué se hace? La tía es fatal por un fin de semana que la tengo que felicitar. Estaría bueno que hagan eso más seguido, ¿no? Sacando a la otra hermana, le estoy contestando a esta, suponiendo que el mensaje sea para mí. Así que, nada. Y si estuviese preocupada, si fuese mi mensaje para la madre, lo que tengo para decirle es que su madre en ese programa, en intrusos, le deseó la muerte a mis hijas y a mí. Así que, de última, si fuese para la mamá, estamos a mano, bro. Le mando un besito en la frente, y que siga recogiendo dudas, porque lo practica muy poco. Ah, pero pará, no, acá no dijo nada la madre. No, 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 dice que lo escribió acá, dice hace mucho, dice, esto fue hace mucho. Lo del muñeco. Que le dedicó a la muerte, que le deseó la muerte, supuestamente dice Cintia, la madre de Federico, a ella y a las hijas, fue en intrusos, pero hace mucho. Yo eso no me acuerdo, pero sí a lo que se refiere con el muñeco, fue porque se acuerdan que acá... Guatino, ¿quién trajo? ¿El muñeco vudú? No, porque lo que dice del Buda, te lo explico, porque también me lo contó, es que tiene la casa llena de Budas, dice, pero son malísimas. Ah, porque se hace la espiritual y son malísimas, eso porque se lo dijo a la producción por escrito. No, bueno, pero en su momento, claro, Cintia había acusado, como que hacía magia negra y esas cosas. Pero no, lo del Buda, porque justo la producción había estado charlando también con Cintia, que me habían pasado el mensaje, y aclaraba eso. Tienen la casa llena de Budas y son más malas que... ¿Se acuerdan que le hicieron una brujería el abogado de Cintia Castillo? Sí, por eso, eso me acuerdo. Le dejaron en el árbol y supuestamente Cintia decía que la madre de Matías era la que le hacía la brujería. Tengo otro audio. A ver. Pará, ¿eh? Cintia. A ver. Ah, me quedó una cosita más en el tintero. Fue la misma que me trató de mentirosa cuando yo dije que su hermano era golpeador. No sé, yo la anoté calladita cuando mostré las historias clínicas de mi hija y mías. ¿Qué cierra la boca? Es un consejo sano, ¿no? Que le doy. Y aparte en mis redes publico lo que se me canta a mí las ganas. O también van a pretender controlar eso. No, mi amor. Y está cansada, Cintia. Igual ojalá que esto, así como ella lo dice, me parece un poco irónicamente, un poco en serio esto de que ojalá sean más los encuentros con la familia de él. Sí, obviamente. Que te ocupen más. Por las nenas. Ojalá. Mirá, la verdad que yo he tenido charlas fuera de cámara con Cintia y según lo que ella me dice es que ella con las nenas tiene mucho cuidado de no hablarles mal del padre, de no hablarles mal de las tías. ¿Sabés cuál es el problema? Que las chicas están creciendo y empiezan a ver todo. Por más que ella no lo encuentre en el celular. Todo quedó registrado, todo lo que Cintia le dijo al padre, la madre le dijo a Cintia. Como dice Guido, lo que dice en el audio, ella dice me corro. Aguantemos un segundo, Pampito, porque le voy a preguntar. Tenemos una súper semana de estrenos de teatro, Laura. Impresionante. Bueno, Buenos Aires se pone a tono con todo.